¡Largaron el premio Bodegas Bianchi! Trata de hacer la volantilidad rápidamente por el centro de la pista El 8 Puseto va estirando ventaja sobre el 2 Clonado Gana Terreno por dentro de uno Sardesky A la cuarta ubicación por el centro de la pista lo viene haciendo el 9 Orcosam Los competidores van en busca de la señal indicatoria de los 800 metros Y va a haber lucho en la volantilidad por el centro de la pista El 8 Puseto abierto viene corriendo el 9 Orcosam Gana Terreno a la tercera ubicación por el centro de la pista El 6 Luna Way En la cuarta ubicación por dentro de uno Sardesky Más abierto lo viene haciendo el 10 Inside Trader Enfrentan las primeras tribunas Hicieron el ingreso al tiro derecho final Cada más puntero el 9 Orcosam Enseña el camino en su busca abierto el 10 Inside Trader Por dentro lo viene haciendo el 6 Luna Way Más abierto viene atropellando el número 5 Berfax Por dentro lo viene haciendo el 2 Clonado Es del fondo el 3 Donald Joy Últimos 300 metros para disco en la vanguardia El 9 Orcosam Marca el camino en su busca el 2 Clonado Desde el fondo viene atropellando el 3 Donald Joy Más abierto el 4 Free Express Último 150 metros para disco Arregulativo 9 enseña el camino de cuenta Terreno abierto el 2 Pocos metros para disco Se impone el 9 Orcosam Tres Cuarto Cuerpo de Ventaja Y cruzaron el disco Tres Cuarto Cuerpo de Ventaja Tres Cuarto Cuerpo de Ventaja